A nombre de PROMPERÚ y de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, les damos la más cordial bienvenida al webinar Programa de Comercio Electrónico. La exposición estará a cargo de Daniela Anteparra, especialista en oportunidades digitales del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación. Nosotros somos una oficina desconcentrada de PROMPERÚ y realizamos estas capacitaciones con el objetivo de fomentar el desarrollo de capacidades y cultura exportadora. Muchas gracias Daniel por compartir tu tiempo con nosotros y bueno, bienvenido y te escuchamos con atención Daniel. Ante todo, extenderles un cordial saludo a ustedes, agradecerles por la invitación, extender un cordial saludo a cada uno de los presentes, esperando que se encuentren bien en casa y al igual que sus familias. El día de hoy voy a comentarles un poco del Programa de Comercio Electrónico, las tendencias que se van presentando, para quiénes va dirigido y cómo aplicar el Programa de Comercio Electrónico. Como bien dijo Eric, mi nombre es Daniela Anteparra, soy especialista en oportunidades digitales, formo parte del equipo que tiene a cargo el Programa de Comercio Electrónico Transfronterizo de PROMPERÚ y el día de hoy, en una presentación de una hora, hora y cuarto, les voy a compartir a detalle qué implica el Programa de Comercio Electrónico, cómo ustedes pueden aplicar, cuáles son estos requisitos y cuáles son estas actividades de asistencia y capacitación a las cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita. Vamos a ver tendencias, definiciones para entender qué es Comercio Electrónico y qué es Comercio Electrónico Transfronterizo, qué es el Programa de Comercio Electrónico, la metodología, las fases, cuáles son esos requisitos y cómo yo puedo aplicar al Programa de Comercio Electrónico. Si tienen dudas o consultas, pueden hacérmelas sin ningún problema, pueden escribirlos y al final las personas o el equipo de PROMPERÚ que se encuentra coordinando este webinar pueden hacerme llegar a esta consulta para responderles con todo gusto. La coyuntura que hoy se presenta para las empresas con potencial exportador o empresas exportadoras es una coyuntura distinta, ¿no? Es una coyuntura en la cual las empresas han tenido que tomar acciones para poder adaptarse de manera reactiva a este cambio abrupto del mercado, ¿no? Y cuando hablo de este cambio abrupto es que la manera en la cual se hacían negocios hasta antes de la pandemia eran de manera tradicional, de manera cotidiana. Luego de la pandemia, pues, la forma de poder comunicarse con los compradores, la forma de poder hacer negocios con los compradores, la forma de poder llegar a los consumidores finales cambió totalmente. Y justo les presento este pequeño reporte, ¿no?, de estatista. Entrado el COVID, a nivel Latinoamérica y a nivel del mundo, los comportamientos de compra cambiaron sustancialmente. De hecho, acá yo pongo en lista cuatro países que son los monstruos de comercio electrónico, ¿no? Que a nivel de comercio electrónico mueven una cantidad abismal de dinero. Para que tengan nada más una referencia y una pauta de comparación, Perú el año 2019 cerró en ventas aproximadas cuatro mil millones de dólares a nivel de comercio electrónico. China el año 2019 cerró aproximadamente en setecientos sesenta mil millones de dólares. Entonces, para que vean esta gran diferencia. En los cinco primeros minutos del día del soltero, que es el once de noviembre, que es uno de los principales días donde se mueve gran cantidad y se comercializa gran cantidad de productos a través del comercio electrónico, en los primeros cinco minutos se movió cuatro mil millones de dólares. O sea, lo que a Perú le tarda todo un año para poder comercializar. Entonces, a ese nivel mueven estos principales países los productos y servicios a través del comercio electrónico. Entonces, se hizo una encuesta y se determinó que aparte de esta penetración y este uso recurrente del comercio electrónico para adquirir productos, pues, hubo un porcentaje de la población que justamente comenzó a acceder a través de este canal digital a la adquisición de productos, ¿no? Y creció en un 63, en un 30 Alemania, en un 39 Reino Unido y en un 50%. Lo que a simple vista permite ver que las empresas han tenido que adaptarse y establecer negocios que permitan comunicar y establecer ventas a través del canal digital. Es importante también marcar dentro de este comportamiento que se ha dado a circunstancias del COVID tres etapas importantes, ¿no? Y de hecho, ustedes lo han podido experimentar a partir del 16 de marzo que se dictaminó estas medidas de aislamiento social que permitían de alguna manera evitar el contagio o masificar el contagio a nivel de la población. Pues, en una primera instancia, cuando todo esto recién se inició, se estableció una etapa de prevención, ¿no? Donde las personas, justamente para poder mitigar el contagio, adquirieron alcohol en gel, tapabocas, termómetros, antibacterial. Luego de que pasó algunas semanas y que también de alguna manera los productos para la alimentación se fueron acabando en la casa, hubo una etapa de abastecimiento, ¿no? Que requería básicamente adquirir productos de limpieza, de higiene, alimentos, bebidas. Y es una etapa en la cual ustedes también han sido partícipes de manera diaria o semanal. Y luego ha venido la etapa de permanencia porque como ustedes pueden ver, un ejemplo es esta ponencia del día de hoy, yo me encuentro desde mi casa y me encuentro desarrollando esta presentación del programa y así como yo hay muchos trabajadores tanto del sector privado o estatal que vienen realizando labores remotas desde la casa y luego esas labores remotas que sigue, de repente hacer un poquito de ejercicio, de repente comprar algunos artículos que permitan entretenerse con la familia y compartir esos momentos, entonces se determina una etapa de permanencia, ¿no? Donde se adquieren justamente estos productos. Y esto ha sido validado por una fuente muy importante que es Mercado Libre. Mercado Libre es uno de los marketplaces más importantes a nivel latinoamérica, tiene una presencia bastante importante a nivel latinoamérica. Y esta fue la tendencia, por ejemplo, que se marcó para la compra y adquisición de algunos productos, ¿no? Vimos que al inicio una compra hasta de 60, un incremento hasta de 670% en la adquisición de guantes desechables, de máquinas para hacer pan 652, de medicinas para la tos más de 500%, sopas 397, arroz y granos secos 386, y así ha habido productos que han generado un gran incremento en comparación a ventas de años anteriores, ¿no? Y hay otros productos definitivamente que han tenido mayor salida, uno de los principales sectores que se ha habido afectado es el turismo, por lo tanto, por estas medidas de aislamiento, las personas ya no pueden realizar ningún tipo de viaje de manera temporal, ¿no? Y artículos como maletas, por ejemplo, cámaras fotográficas, han sido artículos que se han visto golpeados y que ya no han salido debido a esta coyuntura. Hay tendencias que justamente se han presentado como una salida importante para que las empresas puedan diversificar sus exportaciones o sus ventas a nivel internacional, y una de ellas es el comercio electrónico. Aquellas empresas que desarrollaban ventas a través del canal tradicional, es decir, que esperaban una feria o un evento ferial para poder tener este acercamiento con un comprador, luego de este acercamiento poder intercambiar correos, luego enviar muestras y luego enviar un pedido mucho mayor, pues cambió, ¿no? Porque esta coyuntura obligado que justamente esta brecha digital que existía por parte de las empresas se reduzca de manera sustancial y de inmediato. Justo conversaba la semana pasada con uno de los funcionarios de eBay, con los cuales estamos estableciendo algún tipo de acuerdo para beneficiar a las empresas peruanas, y me decía las empresas a nivel latinoamérica se han visto obligadas a adelantarse tres o cuatro años a nivel de transformación digital. Aquella empresa que no tenía página web, pues ahora la tiene, aquella empresa que no tenía un correo corporativo, ahora lo tiene, aquella empresa que no movía o no comunicaba a través de sus redes sociales, pues ahora lo tiene que hacer porque justamente las ventas se hacen a través del comercio electrónico, que no es más que realizar estas ventas a través de un canal digital, ¿no? Los modelos de negocio B2B cambian, ¿no? Ahora hay ruedas virtuales en las cuales tienen 20 o 25 minutos de manera muy precisa las empresas para poder mostrar los productos y a partir de ello captar el interés del comprador y cerrar algún tipo de iniciativa de venta del producto. El marketing digital, ¿no? Hemos visto y nosotros lo vemos a diario, seguramente en las redes sociales, emprendimientos que eran de formato físico han cambiado a un formato digital y esto ha ido acompañado de algunas acciones de marketing digital que han permitido justamente comunicar este valor diferencial del producto, cuál es la historia de la marca, cuál es la historia de la empresa, para qué te sirve el producto, cuáles son estas ventajas superlativas sobre la competencia y esas acciones justamente han permitido poder comunicar de manera asertiva toda esta información para los consumidores, ¿no? La experiencia de uso ha sido un factor muy importante y esta experiencia muchas veces se ha transmitido a través de live streaming o a través de la contratación de algún tipo de influencer que permita dar testimonio y que permita justamente dar confianza a la otra parte para adquirir el producto. También se han construido símbolos virtuales y estos símbolos virtuales básicamente van dirigidos para algunos segmentos donde lo que se busca es mostrar cuáles son estas características de los productos a través de una experiencia de inmersión, ¿no? Y esta experiencia de inmersión puede ser a través de realidad virtual, inteligencia artificial, blockchain. Esta coyuntura también ha permitido que las marcas puedan mostrar su lado humano, ¿no? Su lado empático. Marcas que muestren solidaridad con el Estado y empatía con sus trabajadores y consumidores. Marcas que muestren proceso de salubridad que lleven a cabo para el desarrollo y elaboración de productos. Si antes los mercados internacionales eran exigentes con algunas buenas prácticas de manufactura sobre productos alimenticios, pues hoy en día se vuelve una necesidad y un requisito implícito para las empresas que venden productos industriales para su ingreso a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque estos procesos de alguna manera van a dar seguridad a los consumidores y a los países que el producto está siendo manipulado de manera correcta, que no hay ningún tipo de contaminación cruzada, que hay forma de poder hacer trazabilidad y justamente esto es importante que hoy en día las empresas tomen en cuenta para poder abordar los mercados internacionales y para aquellas que ya se encuentran en los mercados internacionales a ser sostenible la actividad que viene realizando. Bien, como ya les conté un poquito de las tendencias que se han presentado en esta coyuntura y que se presentan también como una oportunidad para las empresas que quieren ingresar a los mercados internacionales, antes de ingresar a explicarles qué implica el programa de comercio electrónico, es importante definir dos términos, ¿no? El primero es comercio electrónico y si yo me pregunto qué es comercio electrónico, básicamente vamos a determinar que el comercio electrónico es el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos como aplicaciones móviles e internet y que de alguna manera en algún momento nosotros lo hemos realizado ya sea a nivel local o a nivel internacional. Y cuando hablamos de comercio electrónico transfronterizo es el conjunto de operaciones de compra y venta de mercaderías que se realiza por medios electrónicos entre un comerciante y un consumidor o entre consumidores que residen entre distintos territorios aduaneros, es decir, entre países. Un ejemplo, yo empresa exportadora al momento me encuentro con mis productos en Amazon, tengo una tienda virtual y en esta tienda virtual comercializo mi café. Pues como ya traspasó la frontera peruana y mi producto se encuentra en los almacenes de Amazon que está en Estados Unidos y finalmente ese producto voy a a manos del consumidor final en Estados Unidos hablamos de un comercio electrónico transfronterizo. Hace un ratito mencioné algunas compras también que nosotros realizamos a través de plataformas internacionales. Eso también es comercio electrónico transfronterizo. Mi compra a través de AliExpress, de Witch, de Ebay, de Amazon que ha venido hasta acá a Perú es un comercio electrónico transfronterizo porque el producto y la acción comercial se realiza entre distintos países, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre el comercio electrónico que básicamente es la compra y venta de productos a través de un medio electrónico y el comercio electrónico transfronterizo que repite el mismo concepto solamente que se da en países de distintas latitudes. Dejando en claro esto, ahora sí entramos de lleno a qué es el programa de comercio electrónico. Y cuando hablamos de qué es el programa de comercio electrónico básicamente PromPerú hirió este programa para que se convirtiera en un instrumento para incrementar y diversificar las exportaciones a través de los canales digitales. Les cuento un poquito de historia del programa. Este programa es relativamente nuevo. Este programa se inicia a mediados de julio del 2018 e inician con un componente de sensibilización de capacitación es decir lo que queríamos era decirle a las empresas oye empresa hay esta tendencia en cuanto a vender tus productos o servicios a través del comercio electrónico entonces ve capacitándote ve conociendo qué es el comercio electrónico ve conociendo cómo desarrollar acciones de marketing digital ve conociendo cómo se da la logística de comercio electrónico sin embargo a partir del año pasado este programa ya adquirió un componente de promoción comercial es decir este primer componente que había de capacitación no termina ahí sino que le da la posibilidad a las empresas que cumplen ciertos requisitos y estos requisitos están en función a las necesidades del mercado internacional tener la posibilidad de participar de manera activa en los principales marketplace a nivel del mundo Amazon, Ebay, Recute, Books, Tmall, JD entre otros alrededor del mundo este programa va dirigido básicamente a pymes de alimentos, confecciones, joyerías artículos de regalo y decoración para el hogar ese es el enfoque inicial seguramente al pasar los meses o a partir del otro año se incluirán otras líneas de productos que podrían tener la oportunidad de poder comercializar los productos valga la redundancia no se olviden que hemos visto tendencias y esas tendencias marcan ahorita la pauta y necesidad para algunas líneas de productos de manera particular este programa comprende actividades de capacitación asistencia y promoción comercial y es auspiciado por PROMPERÚ y cuando hablamos que es auspiciado por PROMPERÚ quiere decir que no tiene ningún costo es gratuito ¿qué beneficios tienen las empresas a poder participar en el programa de comercio electrónico? te da acceso y posicionamiento en mercados internacionales capacitación y asistencia en el desarrollo de modelo de negocio y estrategia para e-commerce transfronterizo articulación con los principales marketplace y canales digitales tarifas preferenciales para envíos courier centro de distribución para e-commerce a través de las OSEX marketing digital en las plataformas seleccionadas y ahorita van a ver cómo estos beneficios se hacen tangibles se hacen reales eso lo van a ver en una de las etapas del programa de comercio electrónico que les estoy contando esta metodología combina cuatro componentes prospección comercial la prospección comercial básicamente es la identificación de información necesaria para mitigar el riesgo de que la línea de productos con la cual se vaya a trabajar vaya a fracasar entonces identifica principales tendencias para la venta online de productos peruanos identificación de principales plataformas e-commerce líneas de productos y sectores con mayor oportunidad no lo mencioné al inicio pero este proyecto lo que busca es que las empresas puedan colgarse a través de marketplace que tienen una alta rotación les mencionaba Amazon, eBay Timo, JD Recutein muchas plataformas en el mundo que tienen una visibilidad no menor al mes de mil, dos mil tres mil millones de visitas generar una plataforma de comercio electrónico de manera propia es una alternativa pero es una alternativa a mediano o largo plazo ¿por qué? porque necesita mucho mayor capital para ir posicionándola para ir haciéndolo conocida para meter inversión en marketing digital que permita dar a conocer entonces dejando claro que el componente de promoción comercial básicamente permite identificar la información necesaria para tomar decisiones correctas miren el otro componente que es capacitaciones y en estas capacitaciones lo que les enseñamos a las empresas que cumplen con los requisitos es que desarrollen un modelo de negocio para e-commerce desarrolle una estrategia digital desarrolle una imagen corporativa para comercio electrónico desarrolle un plan de marketing digital donde hacen un presupuesto para poder invertir en acciones de marketing digital un plan logístico donde saben de inicio a fin cuál es la ruta que debe seguir su producto no solamente para la distribución internacional sino también para que cumpla con esta última milla ¿no? esta last mile que justamente permite que una vez efectuada la orden de compra por parte del consumidor pueda llegar en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente posible a manos del consumidor company profile que básicamente es cómo se presenta la empresa bajo cierta información de interés del comprador cuando hablamos de asistencia hemos mencionado que dentro de las capacitaciones lo que se hace es formular la adaptación del negocio a este canal digital por lo tanto hay un proceso de adaptación sobre los productos también porque los productos tal y como están concebidos no necesariamente van a ingresar a manera directa a los mercados internacionales si hablamos de productos industriales y que van dirigidos al mercado de Estados Unidos tenemos al FDA como ente de control la Food and Drug Administration entonces el FDA lo que te exige básicamente es que el producto pueda cumplir con dos procesos administrativos que es el registro de planta y notificación previa pero además de ello también exige que la etiqueta se someta y cumpla con las disposiciones del FDA si tú mandas tu producto tal y como está concebido y no bajo los requerimientos técnicos exigidos por el país simplemente tu producto se queda en la aduana y no ingresa entonces es importante que la empresa pase por una asistencia y un proceso de adaptación eso se da dentro del programa de comercio electrónico integración con soluciones logísticas y plataformas electrónicas desde origen hay un programa que se llama logística asistida que permite a las empresas poder determinar sus precios en los distintos incotermos desde un incoterm básico que es FOB hasta un incoterm DDP que hoy llega hasta manos del consumidor final articulación este programa como les dije al inicio no solamente tiene un componente de capacitación y asistencia sino también articula y cuando hablamos de articulación nosotros tenemos más de 35 oficinas comerciales alrededor del mundo las oficinas comerciales desarrollan una labor bastante importante para el programa de comercio electrónico justamente identifican los marketplaces más oportunos para la oferta exportable de las empresas que manejamos las oficinas comerciales también se van a encargar de identificar y alquilar centros de distribución que permitan el arribo de los productos que participan del programa y dentro también de estas acciones se desarrollan acciones de marketing digital en destino entonces es muy importante el aporte que efectúan las oficinas comerciales en el desarrollo de este programa ahora para que se pueda entender cuáles son los beneficios en cada una de las fases quiénes son las empresas que pueden participar en cada una de las fases pues ahora le voy a contar ello el programa de comercio electrónico tiene dos fases una fase llamada acelerador e-commerce y una segunda fase llamada e-commerce o comercio electrónico transfronterizo la primera fase mantiene ese componente de sensibilización de capacitación y va dirigido para micro pequeña y mediana empresas exportadoras o potenciales exportadoras ¿no? potenciales exportadoras por si acaso para nosotros es aquella empresa que tiene un producto susceptible a ser exportado que tiene un puntaje igual a 1.5 en el test del exportador que es una herramienta diagnóstico que nosotros tenemos en las cuales ustedes van a poder acceder luego de esta capacitación y el objetivo principal de esta fase es justamente fortalecer las capacidades de las empresas participantes en módulos esenciales como marketing digital comercio electrónico logística para comercio electrónico y se van a implementar dos módulos más que tienen por nombre imagen corporativa para comercio electrónico y negociación a través de los canales digitales ¿cuáles son los resultados de estos programas en los cuales las empresas participan? pues que la empresa tenga un modelo de negocio para comercio electrónico transfronterizo que tenga una estructura de costo en los distintos cinco terms que tenga un plan de marketing donde estén las acciones de marketing de manera clara donde haya la identificación de la plataforma en la cual puede participar de acuerdo a la oferta exportable que tiene y articulación comercial los resultados esperados es reducir o seguir reduciendo la brecha digital de las firmas exportadoras a nivel nacional fortalecer las capacidades y generar oportunidades dentro de esta fase acelerador que va dirigida para empresas con potencial exportador y empresas exportadoras va a haber la posibilidad también de que se desprenda un programa que va a tener por nombre articulación de marketplace donde las empresas que son potenciales van a poder participar y van a tener la posibilidad de vender sus productos a través de estos marketplace internacionales ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una empresa para poder participar en la fase de aceleración? Número uno estar legalmente constituida y esto puede ser como persona natural con negocio o persona jurídica tener 18 meses como mínimo de tiempo de permanencia de la empresa en el mercado desde su fundación ser una empresa potencial exportadora o una empresa exportadora como les mencioné una empresa potencial exportadora es aquella empresa que tiene un puntaje igual o mayor a 1.5 en el telé de exportador no tener deudas con PROMPERÚ tener una página web y esta no debe estar en construcción y esto va acompañado de un correo corporativo la forma de hacer negocios se cambió ¿no? ya no haces negocios de manera presencial y generalmente esta comunicación que se establece se hace a través de medios digitales como el correo electrónico y parte de esta edificación de confianza es cómo te presentes si no tienes una página web básica donde está la información de tu empresa de tus productos si no tienes un correo corporativo para poder comunicarte pues va a ser complicado que puedas establecer algún tipo de relación con alguna empresa entonces para el programa es un requisito obligatorio para poder hacerlo haber completado el telé de exportador la ficha e-commerce y la posterior entrevista con PROMPERÚ estos dos formatos se encuentran en línea les voy a mostrar casi el término cómo poder hacerlo las empresas que puedan cumplir lo puedan hacer y nosotros validamos esa información y luego las invitamos a que puedan participar de las actividades de capacitación cuando se aperture les mandamos un correo a las empresas que calzan y a las que no calzan no se preocupen porque finalmente también hay talleres les cuento que durante la mañana ya se lanzó la promoción de los talleres de marketing digital y de comercio electrónico que se va a dar el 8 y 10 de julio de marketing digital y el 13 y 16 si no me equivoco o el 14 y 16 de julio de comercio electrónico están totalmente invitados todos pueden participar lo único que tienen que dejar son sus datos para poder hacerlo en caso no cumplan con los requisitos de participar en la fase de aceleración la segunda fase fase de comercio electrónico transfronterizo o e-commerce transfronterizo eso a quien va dirigido va dirigido a empresas micro pequeña y mediana exportadoras ¿cuál es la diferencia Daniel con la fase anterior? pues que acá solamente van a entrar empresas exportadoras ¿y por qué? porque el objetivo principal de este programa es asistir y promover la oferta de las empresas exportadoras a través de su participación en los principales portales de comercio electrónico o e-marketplace hace un rato dije que el programa de Promperu era totalmente gratuito y a ser gratuito hay una inversión por parte de Promperu hay un capital semilla que permite a las empresas apalancarse para llegar a los mercados internacionales y es justamente a partir de todo este capital semilla que sea para las empresas que calzan con los requisitos exigidos por los mercados internacionales y esta fase que se les da un análisis económico y financiero de la empresa un análisis de acceso a mercados de los productos a vender tramitología requisitos permisos adecuación del producto hablábamos hace un ratito de las regulaciones impuestas por el FDA para el ingreso de alimentos pues se desarrolla un programa de asistencia para que las empresas puedan adaptar su etiqueta al ingreso del producto análisis de costo en destino punto de equilibrio cuánto es la cantidad mínima que puedo vender cuál es el tiempo mínimo de reposición etcétera etcétera consolidación de productos en el centro de distribución en destino el escenario para realizar comercio electrónico transfronterizo al momento no es el mejor en Perú sin embargo lo que hemos tratado de hacer con este programa es encontrar una alternativa para que las empresas a nivel de los costos logísticos puedan apalancar y por qué digo esto porque muchas empresas que en la práctica realizan comercio electrónico transfronterizo muchas veces las tarifas logísticas pueden ser incluso hasta mayores que el precio del producto si el producto te cuesta vender si el producto tiene un precio de 30 dólares y de repente por enviarlo te cuesta 40 dólares lo que es una suma de 70 dólares y por lo tanto podría perder competitividad el producto lo que se ha buscado de alguna manera es que las empresas puedan exportar en conjunto es decir se consolida carga de parte de las empresas participantes para la línea de producto y mercado y se hace un envío conjunto a través de un contenedor de esa manera se reducen sustancialmente los costos logísticos y las empresas pueden ingresar al mercado con un precio bastante competitivo y sobre todo los consumidores pueden disponer del producto en un tiempo no mayor a las 24 48 horas lanzamiento de sus productos en marketplace globales esta etapa ya no solamente tiene un componente de capacitación sino también de promoción y cuando hablamos de promoción es que las empresas puedan tener sus tiendas virtuales en plataformas como Amazon Books Rakuten Timo JD entre otros además de ello campaña de posicionamiento en el país de destino e incluso también se ha dado registro de marca conforme la empresa o los productos van calando en el mercado de destino lo que viene es proteger la marca por ende se dan acciones de registro de marca en destino ¿cuáles son los resultados esperados? básicamente reducir la brecha digital de las firmes exportadoras a nivel nacional aparte de fortalecer las capacidades el principal objetivo va a ser incrementar las ventas y diversificar los mercados internacionales de las empresas exportadoras es decir tiene un canal alternativo para poder efectuar las ventas para el consumidor final este es el flujo que se lleva a cabo y les voy a explicar para que me puedan entender acá ustedes tienen numeritos y esos numeritos básicamente tienen razón con las actividades o funciones que cada una de las oficinas cumple por parte de PROMPERÚ ten en cuenta que las OSEX en la actualidad forman parte de PROMPERÚ solo que para fines didácticos he dividido PROMPERÚ o sea las oficinas que se encuentran en Lima y en región a nivel nacional y las oficinas comerciales que se encuentran en extranjero entonces por un lado tenemos dos dos hemisferios el hemisferio izquierdo el mercado local y el hemisferio derecho el mercado internacional en el punto uno que lo realiza PROMPERÚ y lo realiza la oficina comercial básicamente viene la elección y validación de los requisitos para que las empresas exportadoras puedan participar en el canal dos por parte de las oficinas comerciales viene la identificación de los marketplaces más oportunos para la línea de productos que maneja la oferta exportable en el punto tres que es adaptación del producto habíamos dicho que no necesariamente el producto tal y como está concebido puede ingresar los mercados internacionales entonces pasa por un proceso de asistencia y adaptación del producto en el punto cuatro las empresas tienen que tener un plan de marketing digital bajo el brazo que permita justamente direccionar comunicar las propiedades de sus productos cautivar el interés de los compradores en el mercado de destino invertir en marketing digital que permita justamente captar ese interés importante que finalmente se convierta en una compra cuando hablamos del punto cinco habíamos hablado hace un ratito de la consolidación y el apalancamiento que permite al grupo de empresas participantes llegar al mercado destino con un costo mucho menor a nivel logístico pues se realiza el envío y luego llega al punto seis la distribución en destino esto llega a un centro de distribución el centro de distribución expuesto por la oficina comercial por un tiempo entre nueve a doce meses las empresas que participan en el programa pueden beneficiarse de ello en el punto siete una vez que el producto ya está en el centro de distribución los productos ya se encuentran en el marketplace colgado lo que va a venir por parte de los consumidores es darle click a través de la plataforma y comprar el producto una vez que se compra el producto se efectúa esta orden de compra viene la última milla que es o fulfillment que es básicamente cuando entra la orden de compra y se despacha el producto en un tiempo no mayor a las 24 o 48 horas va directamente al consumidor final y finalmente llega la liquidación de todos estos productos vendidos para manos del exportador participante entonces ese flujo se da cuáles son los requisitos a manera directa para que puedan saber quiénes pueden participar ser una empresa formalmente establecida en el mercado con RUC Activo y Habido tener 18 meses como mínimo en el mercado de permanencia ser una empresa exportadora y cuando hablamos de una empresa exportadora hablamos de una empresa que ha realizado en los últimos 18 meses exportaciones iguales o superiores a los 5 mil dólares como estamos hablando de marcas que van dirigidas al consumidor final para nosotros es importante que esas marcas tengan un registro de marca local ¿por qué? porque en la experiencia nos hemos topado que hay plataformas como Amazon que son muy exigentes con el tema de registro de marca y piden documentación que avale ese registro ¿qué documentación avala? el registro de marca que tienen localmente aparte es una medida de protección para las empresas sirve para poder cubrirse ante cualquier plagio de alguna empresa que quiera cometer algún tipo de competencia desleal no tener deudas con Promperu y una clasificación de riesgo positiva en Sentinel tener una página web que no debe estar en construcción tener dos redes sociales activas y tener un correo corporativo y finalmente completar el test del exportador la ficha e-commerce y la posterior entrevista con Promperu y que la gerencia establezca un compromiso para llevar a cabo toda esta asistencia y capacitación de las empresas participantes les comento un poquito la experiencia que ya tenemos ya tenemos a cuestas ya no solamente hemos venido capacitando a las empresas el año pasado se desarrolló dos pilotos importantes que nos ha traído muchas lecciones aprendidas y que también permite ver qué oportunidades se han logrado alcanzar a través del comercio electrónico hubo un primer piloto con la oficina comercial de Taiwán donde participaron tres empresas esto se desarrolló el 13 de septiembre las empresas beneficiadas fueron de Cusco Lima Arequipa Junín y San Martín el valor total de las órdenes fue 500 mil dólares el lanzamiento oficial se dio el 30 de octubre ya en Taiwán y la plataforma utilizada fue Books que es una plataforma que se encuentra en la quinta posición en el mercado taiwanés y va dirigida a un nivel socioeconómico medio y alto esas son las empresas participantes estas son las marcas los logos de las marcas participantes entre ellas Chattel Peruján Tincuyo Urín Bali entre otras esa es la activación que se dio a nivel local y que finalmente tuvo un rebote a nivel de medios de comunicación fue la activación que se desarrolló en Taiwán en Taipei la posición en la cual se encuentra Books como ustedes pueden ver se encuentra en la quinta posición a nivel de plataformas de mayor tráfico en el mercado taiwanés esta es la forma en la cual se presenta la plataforma Books en Taiwán esta es una de las acciones de marketing que realizaba para los productos peruanos no solamente se utilizaba la plataforma e-commerce para poder comercializar los productos sino que también se utilizó el TV show o el show por televisión o la comercialización de productos a través de la televisión entonces se ponía a disposición los productos se comentaba un poco las propiedades un poco de la historia de la marca y esto captaba un interés bastante profundo en los consumidores es muy importante tener en cuenta con qué tipo de consumidores vamos a ofrecer el producto o a quién vamos a ofrecer el producto porque esto debe ir acompañado de una estrategia de comunicación y esta marca supo muy bien explotar cuáles eran estos valores diferenciales y cuáles eran los premios que lo acompañaban como dato nada más esta empresa liquidó 6500 bolsas de café en 48 horas el segundo embarque se dio a Estados Unidos esto se estableció con la oficina comercial de Perú en Miami participaron dos empresas agroexportadoras de Cusco y Lima la línea de producto fueron saludables granos antinos chocolates pulpa de fruta pasta de ají el valor total fue 200 mil dólares la carga 10 toneladas estas fueron las empresas que participaron y esto fue el proceso que se llevó a cabo justamente para que las empresas puedan tener un buen performance un diagnóstico financiero que permite justamente evidenciar que la empresa pueda hacer un aprovisionamiento continuo que pueda responder ante una reposición inmediata el registro de planta donde justamente las ayudamos a las empresas a que puedan cumplir con estas exigencias dadas por el ente de control en Estados Unidos y esto involucra también la notificación previa o pre-act notice el cumplimiento de las disposiciones a nivel del etiquetado se realizó una asistencia la ficha técnica del producto donde estaba la información básica de los productos y debería estar en el idioma oficial del país de destino la estructura de costos en los distintos cinco términos ya no hablamos de una estructura de costos básicas hasta un precio sino que hablamos también de una estructura que contempla un precio hasta manos del consumidor final imágenes de alta resolución imágenes que cumplan justamente con los requisitos establecidos por los por los consumidores por los consumidores perdón por la plataforma o el marketplace en el cual se participa en este caso Amazon tenía como disposiciones que las imágenes tengan al menos una resolución de 500 píxeles que debe estar en fondo blanco que debe haber la imagen principal debe estar de frente luego podías poner imágenes de costado pero sin ningún tipo de fondo y esto eran justamente disposiciones que tendríamos que cumplir para que el producto pueda ser colgado a través de la plataforma el registro de marca se ha cubierto el registro de marca para las empresas participantes para este primer grupo el código de barras los productos para que se vendan a través de plataformas como Amazon eBay necesitan un código de identificación un código EA entonces las empresas tuvieron que obtener este código de barras aquellas que no lo tenían requisitos de Amazon que básicamente son requisitos impuestos y ahí tenía relación justamente con el registro de marca que hace un reto les comenté que se convierte en un requisito obligatorio por parte de nosotros para su participación y el aprovisionamiento continuo les contaba también el caso de aquella empresa que liquidó stock en 48 horas y que lo que tuvo que hacer es enviar nuevamente un stock para poder reponer y circular el producto que tenía entonces esa capacidad debe haber toda esa información debe tener las empresas para poder participar de manera sostenible a través del comercio electrónico esas son un poco las tiendas que se han generado en Amazon de las empresas participantes los productos son productos con valor agregado con marca propia eso es lo que se busca promocionar o posicionar tienes empresas de distinta índole de pastas de snacks saludables etc. el proceso de aplicación que se lleva a cabo es bastante sencillo van a la página web de Promperu ecommerce.promperu.gob.p les estoy dando clic para que ustedes puedan ver cuál es el proceso dentro de esta página ustedes tienen la opción inscríbete y inscríbete les va a permitir llenar la ficha ecommerce inicialmente y luego de terminar la ficha ecommerce van a completar el test del exportador que son estos dos requisitos necesarios ¿verdad? luego viene la evaluación de la especialista que básicamente va a testificar que la información que ustedes han proporcionado y luego de una entrevista telefónica en verdad se valida con los requisitos exigidos y luego se le invita a participar en la fase de aceleración en caso haya calzado para esa fase o en la fase de crossborde en caso haya calzado ¿no? e inician las actividades de asistencia y capacitación para las empresas ¿cuáles son las metas del programa de comercio electrónico de cara del 2021? crear todo un ecosistema digital articuló la oferta de 500 empresas en nuevos canales digitales alcanzar al menos 10 millones en ventas a través del comercio electrónico transfronterizo crear alianzas con operadores logísticos para la implementación de centros de distribución en destino para que puedan apalancarse logísticamente y alianza con principales plataformas B2B o B2C a nivel internacional y operadores retail ¿no? les comento que estamos en conversaciones para establecer algún tipo de convenio con eBay ya tenemos un convenio con Tmall estamos en conversaciones para establecer un convenio con JD ya tenemos ingresando productos a Amazon ya se vienen ingresando productos a la plataforma Books entonces todo esto en miras a beneficiar a un grupo mucho más amplio de empresas y que puedan cumplir con esta expectativa de llegar a los mercados internacionales o diversificar mercados debido a esta oportunidad que se gesta a partir del comercio electrónico eso es lo que tengo para compartirles el día de hoy si tienen alguna duda o consulta es totalmente bienvenido gracias por su tiempo y quedo atento ok Daniel muchas gracias por tu presentación y bueno ahora vamos a las preguntas de los empresarios y emprendedores que nos acompañan Daniel nos has hablado sobre las experiencias del programa y también digamos así las buenas prácticas ¿no? al ser pues la primera vez en Taiwán y la primera vez en Estados Unidos no sé si nos podrías detallar errores puntuales específicos que te hayan comentado como para no volver a cometer por parte de las empresas más allá de errores es justamente tener estos requerimientos que son necesarios para abordar el mercado internacional ¿no? si hablamos de errores puntuales hubo uno y es el registro de marca por parte de una de las empresas que tenía más de 15 años en el mercado y no tenía el registro de marca y lo que se quería promover era la marca de la empresa entonces como recomendación las empresas que quieran mirar el mercado internacional y que ya vienen realizando acciones comerciales en el mercado local el registro de marca es un elemento importante para poder cubrirse ante una mala práctica a nivel internacional no hubo el caso de una empresa por ejemplo que tuvo una oportunidad de ingreso al mercado chino pero había un empresario que ya había registrado su marca y ya no lo pudo hacer entonces el registro de marca se convierte en un elemento importante dentro de las lecciones aprendidas que nos ha dejado este programa es que las empresas deben finalmente de cumplir con los requerimientos y cuando hablo de los requerimientos del mercado y las plataformas es tener imágenes profesionales de acuerdo a la resolución exigida información técnica de los productos información en inglés si vamos a hablar de un país anglófono la información debe estar comunicada de una manera muy breve y un lenguaje simple o sencillo porque finalmente esta información va a ser comunicada a través de los marketplace generar contenidos adecuados a través de las redes sociales muchas empresas no utilizan de manera adecuada las redes sociales y las redes sociales son un elemento determinante al momento de efectuar compras por parte de los consumidores finales si crean de hecho esta atmósfera o esta huella digital previa antes de la llegada del producto genera esta expectativa por parte de los consumidores y cuando se genera esta expectativa para un consumidor informado el consumidor informado ya no te discute precio muchas veces uno de los principales problemas de la oferta exportable peruana y hablo en varias líneas de producto es que su valor diferencial ha sido el precio sin embargo tiene otros valores diferenciales que son muy importantes y que no son explotados como los insumos con los cuales están hechos los procesos que se llevan a cabo los premios que tienen en cuenta entonces eso no se sabe explotar de manera correcta y comunicar y lo otro es que los mercados internacionales están siendo mucho más exigentes si hablamos si hablamos de un producto agro antes podíamos ingresar con un BPM con una buena práctica de manufactura pero hoy ya la coyuntura te exige un HACCP como mínimo entonces eso es importante tenerlo en cuenta de cara a generar estas oportunidades en los mercados internacionales y puedan tener esta sostenibilidad en el tiempo algunos me pueden decir mucha Daniel pero en verdad estos requisitos no todos los van a cumplir en efecto no todas las empresas lo van a cumplir y para ello van a haber talleres de sensibilización y capacitación que lo que buscarán es que las empresas puedan adoptar y adaptarse en el corto tiempo pero también hay programas de asistencia como la ruta exportadora donde justamente PromPerú lo que pretende es que las empresas puedan orientar sus proyectos de negocio en los mercados internacionales y tener esta preparación previa Muy bien Daniel tenemos otra pregunta acá de la señorita Alejandra Sandoval entendido en el tema de productos de agro que tenemos productos frescos y productos procesados ¿este tipo de productos están considerados en el programa de comercio electrónico? Buena pregunta al momento estamos trabajando con productos procesados sin embargo en diciembre del 2019 se firmó un memorándum de entendimiento con Tmall Tmall es la plataforma más importante en China se desprende del grupo Alibaba entonces lo que va a permitir es generar oportunidad para el ingreso de productos frescos agrícolas y productos de la industria pesquera entonces lo que está haciendo PROMPERÚ es trabajar y modelar este modelo para poder insertar en el corto plazo a empresas que manejen productos bajo esta elaboración Gracias Daniel Gracias tenemos otra pregunta de los señores Aguirre y Restrepo bueno acá no especifica el tipo de productos textiles o en todo caso la pregunta sería hacia qué tipo de artículos textiles han tenido experiencias y cuáles han prospectado para este año con el sector correspondiente que pudieran tener oportunidades en Estados Unidos o los mercados que prioricen Sí, claro habría que ver primero cuál es el objetivo de la empresa porque si recién se ha constituido y tiene como objetivo exportar de frente pues bueno ahí habría que justamente cumplir con estos requerimientos que mencionaba impuestos por las plataformas internacionales como tener el tema de registro de marca de una página web para un correo corporativo tener imágenes en alta resolución tener capacidad de respuesta rápida a nivel de inventario pero si hablamos de un mercado local habría en principio poder establecer un plan de negocio que permita realizar acciones de marketing locales a través de redes sociales o a través de su misma plataforma para poder realizar las ventas ¿no? Se podría también hacer una plataforma de e-commerce en el mediano plazo que permita realizar las ventas desde su propia web ¿no? Lo recomendable debido a esta alta exposición que tienen estos marketplaces es que lo hagan a través de ellos ¿no? No se busca descubrir la pólvora se busca que justamente se puedan apalancar a través de plataformas ya existentes ¿no? Si ven ustedes y revisan información Amazon ha crecido de manera sustancial y más ahora en esta coyuntura del COVID ¿no? Lo que mueve es inimaginable a nivel de ventas ¿no? Entonces el comercio electrónico es una realidad es una tendencia que es latente que las empresas tienen que sumarse de lo contrario van a quedar desactualizadas y van a perder competitividad ¿no? Daniel tenemos otra pregunta también ¿cuál es en la mecánica logística para las empresas en la fase 2 la logística para trabajar con marketplaces como Amazon por ejemplo que estabas mencionando ¿es a través de ese programa que tiene Amazon FBA o es un sistema logístico que lo maneja la misma OSEX ¿cómo es la operatividad? Les comento si se da a través de Amazon FBA para hablar en castellano es Amazon by Full Fitment que es básicamente que Amazon se encarga de la logística para llevar el producto a manos del consumidor final lo que está haciendo PROMPERU es articular la oferta exportable de las empresas peruanas es decir si determinamos que para el mercado de Estados Unidos vamos a desarrollar un proyecto de comercio electrónico transfronterizo determinamos que van a participar 15 empresas por ejemplo del sector agroindustrial las empresas que han postulado han completado su información y nosotros la hemos validado lo que hacemos es seleccionar estas empresas de acuerdo las líneas de producto que se van presentando oportunidad ojo y se hace la selección de estas 15 empresas luego de esta selección se les comunica las actividades que van a realizar y si se van a comprometer a cumplirlas lo que hace la oficina comercial es contratar un seller un seller es un operador autorizado por el marketplace entonces este seller lo que va a hacer es crearles las tiendas virtuales a través de la plataforma y este seller lo que va a hacer es enviar también los productos a los almacenes de Amazon para que luego sean distribuidos a manos del consumidor final y como las empresas no tienen una razón fiscal en Estados Unidos este seller también se encarga de cobrar lo que se va vendiendo ¿el seller tiene un costo para las empresas? no porque lo asume PROMPERU en una primera instancia es decir esto se da a costo cero lo que queremos es que las empresas puedan aprender cuál es el proceso sin dejar de contar cada uno de estos costos que involucra el proceso es decir las empresas van a tener dentro de su estructura de costos cada uno de estos sites solo que de manera inicial para que puedan posicionarse en el menor tiempo posible PROMPERU les da este capital semilla luego de ello ya las empresas a partir de su segundo envío lo hacen sostenible el proyecto es por eso que se selecciona las empresas con este mejor perfil para poder participar y que no se desanimen las empresas que no cumplen porque finalmente lo que estamos viviendo son programas que permitan que las empresas puedan exportar para que luego puedan calzar con los requisitos de la fase de comercio electrónico antrofronterizo pero buscamos también que las empresas tomen alerta de ello y conciencia y puedan implementar en el corto plazo acciones que permitan comunicar información de su empresa como esta página web o un correo corporativo que a la fecha de hoy no conlleva una inversión abrupta no conlleva una inversión elevada es una inversión que podría ser asumida muy bien por las empresas y que le daría la posibilidad de mostrar una figura mucho más formal a los compradores internacionales no se olviden de tener en cuenta que ambas partes en el comercio internacional no se conocen y lo que van a tener que hacer es edificar confianza ¿cómo edifican confianza? conforme a cómo se presentan he visto y me ha tocado ser testigo de empresas que han negociado con correos como tugatita arroba gmail punto com y en verdad esto le quita total formalidad el proceso de negociación entonces desde como te presentas es muy importante para poder establecer algún tipo de interés o captar la atención del comprador internacional muchas gracias la verdad es muy buena la propuesta que están trabajando los felicito en el programa espero que se integran las empresas y que más consideren y valoran el programa por lo que me dices entonces con todos los beneficios que está ofreciendo PROMPERÚ acá y en las oficinas de afuera por ejemplo en Estados Unidos si es que ya se hace una venta recurrente sostenible quiere decir que ese producto se vende en todo Estados Unidos con todo lo que eso implica dar a conocer la marca correcto si ingresas por Amazon ingresa a varios estados de Estados Unidos Estados Unidos tiene 50 estados en promedio y Amazon tiene presencia o almacenes en gran parte de esos estados entonces justamente a partir de Amazon FA hay esa posibilidad de poder distribuir y si tú le dices a un comprador en una rueda virtual que ya te encuentras en Amazon te da una ventaja super relativa en comparación a la competencia porque estar en Amazon implica tener cierto estatus implica cumplir ciertos requisitos que no todas las empresas lo cumplen entonces te da ya cierta ventaja sobre la competencia al momento de negocio muy bien Daniel te agradecemos muchas gracias la verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros y con los empresarios y emprendedores de Lima Sur y todos los que nos acompañan a nombre de PROMPERU les agradecemos a todos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones en sus negocios gracias por habernos acompañado hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.